Venga, suma conllevada. Vamos a hacer primero de dos números y luego de tres números. Por ejemplo, 37 más 24. ¿Qué se hace? No espera, es manzana. ¿Ya la has copiado? ¿Qué se hace? Tú no, ella. Tú a lo tuyo. ¿Cómo? No, estás sumando. Tienes que fiar lo que estás haciendo primero. Si estás sumando, ¿qué tienes que hacer? Dime lo que tienes que hacer. Zuleika, dime lo que tienes que hacer. Nada, que no me lo dice. Que dime lo que tienes que hacer. Dímelo. No lo hagas, dímelo primero. ¿Qué tienes que hacer? No, otra vez. Estás sumando. Si estás sumando, ¿qué tienes que hacer? Yo. Te estoy esperando a que me lo digas. Zuleika, ¿me puedes decir, por favor? No, es que está sumando. Está sumando. Cuando se suma, ¿qué se hace? No sabe sumar. ¿Sabe sumar o no? ¿Sí? Pues dime, ¿qué tengo que sumar? Buena. ¿Vale? Tienes que sumar el 4 con el 7. Es que quiero que me lo digas. Sí, quiero que me lo digas, ¿vale? ¿Ok? Dímelo. ¿Tengo que sumar el qué? No, el 7 con el 4. Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Vale? A ver. Tienes que hacer una suma. Tienes que sumar el 7 con el 4. ¿Cómo sumas tú el 7 con el 4? Que me hagas, que me digas tú lo que tú haces. ¿Cómo? Que la oscita va arriba, que así es 4 más 7. ¿Sí? ¿Vale? Pues 4 más 7. ¿Cómo? Que te da 3. No, está restando, no está sumando. Es que está restando, Zulaika. Estate quieta. Quieta. Concéntrate en esto. ¿Cómo se suma? 7 más 4. ¿Cómo se suma? 7 más 4. Sumar. Sumar. Tú a lo tuyo. ¡Armén! ¿Te vas a matar? ¿Estás bien o no? Sí. Qué susto. No pasa nada. No ha pasado nada. Nadie ha muerto. Venga. ¿Zulaika sabe sumar o no? ¿Sabe sumar 7 más 4? ¿Sí o no? No sabe. ¿Sí o no? No sabe. Yo te he visto, ayer hace cuenta y sabía sumar. No. Tú a lo tuyo. Vamos. No sabe sumar. Ayer sabía. Y si te varía sumas bien. ¿Cómo se suma 7 más 4? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo al revés? Coge 7. Vale. No, al revés no. Al derecho. Para mí esto es al derecho. Pero bueno. 7 más 4. ¿Cuánto es? ¿Cómo? No, no te da eso. Vamos a ver. Coge 7. ¿Tienes 7 ya o no? Y ahora suma 4. 1. ¿Cuánto llevamos? Otro. ¿Cuánto llevamos? Otro. ¿Y cuánto nos falta? 1. ¿Entonces cuánto da? Empezamos otra vez. No, 10 no. 7. Tienes 7. Y ahora suma 4. 8. 9. 10. 11. 7 más 4 son 11. ¿Vale? Ahora pon el 1 aquí. Y cuando te llevas 1, ¿dónde lo pones tú? Irene, ¿quieres hacer lo tuyo, por favor? Vamos. ¿Aquí? No, al lado del 2. ¿Cómo al lado del 2? ¿Aquí? ¿Dónde aquí? No. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Eso no es al lado, eso es debajo. Venga, ahora esto. 3 más 2, ¿cuánto es? 5. ¿Y si le suma 1? Vale. ¿Aquí? ¿Aquí?